... ...es el toro de vereda aquí en el barrio de vereda de los estudiantes... ...y la cazuela pues era marmitaco de bonito... ...una especialidad típicamente española... ...pero que en estos tiempos de frío se agradece... ...tomar pues una copita de vino, una cerveza... ...cualquier otra consumición... ...con una tapita caliente... ...y francamente pues yo la acabo de probar... ...que está extraordinaria. Hemos quedado ganadores con un marmitaco bonito... ...es una comida típica española pero orientada del País Vasco... ...que está muy buena y hemos salido favorecidos... ...y aquí contentos y llenos de alegría... ...por haber tenido presente aquí el alcalde... ...que nos ha entregado el premio a nosotros... ...y eso nos hace sentir más orgullosos... ...y saber que aquí la hostelería en España tiene buen futuro. Un ganador que se lo ha tenido que trabajar... ...porque además el jurado no ha sido precisamente un jurado fácil... ...es decir, no se ha tratado, se trata de un jurado muy especialista... ...profesionales de la hostelería... ...que habitualmente se dedican a formar precisamente a gente... ...que luego viene a trabajar en todos los rincones de hostelería... ...que tiene toda la comunidad de Madrid... ...y en este caso pues lo primero darle enhorabuena lógicamente... ...al Toro de Vereda y a su cocinero especialmente... ...que fue el que se inventó lo de la tapa de marmitaco de bonito. Ha sido ganador entre otros 40 locales, bares, restaurantes de Leganés... ...y acabamos de felicitar al chef, al dueño y francamente muy bien. Intentar que se consolide esta ruta del Cucharón... ...y decirle a los leganenses que muchas gracias por haber participado... ...en esta aventura, otra más, que desde la Delegación de Comercio... ...se ha puesto en marcha para intentar empujar desde donde nos corresponde... ...precisamente a todos los comercios de la ciudad.